Hola, hola mis chicas y chicos, mis amores, bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Si es primera vez que miras uno de mis videos, me llamo Josie Díaz, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ni uno de mis próximos videos. Pues bien mis amores, en el video de hoy les traigo los productos recibidos que me estuvieron enviando algunas compañías para que yo esté probando sus productos y le dé mi opinión. Así que acá está el haul PR de los productos recibidos del correo, mis amores. Así que vamos a comenzar con este super haul, que hay muchas cositas acá detrás. Unas de ellas las estuve adquiriendo por lo que es puntos de suscripciones que ya más adelante en el video le voy a dejar saber. Así que mis amores, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Pues bien mis amores, vamos a comenzar con este unboxing de productos recibidos que muchas de las compañías me estuvieron enviando para que esté utilizando sus productos y le dé mi opinión a ustedes si me gustan, si no me gustan. Pues ya han mirado algunos de estos videos. Se los voy a dejar por acá en la pantallita, por acá arriba, para que miren mis otros PR haul de productos recibidos que me han enviado algunas marcas. Lo siguiente que les voy a mostrar son productos que yo estuve adquiriendo por puntos de suscripción. Esto es de la suscripción de Big BoxyChomp. Así que yo les voy a estar mostrando las cositas que estuve adquiriendo por los puntos ya que mis puntos se iban a expirar. Así que acá estuve agarrando lo que fueron dos Serin Spray de la marca Cover FX. Son estos. Estos se venden por $36 dólares. Así que estuve utilizando mis puntos adquiriendo estos dos productos de Cover FX. Lo siguiente es de la marca It Cosmetics. Y este es un lápiz para las cejas en el color universal que le puede ir a todo tipo de color de pelo. Y son de esos lápices que son mecánicos. Viene por acá un spoolie y del otro lado viene lo que es el lapicito. Así que estuve adquiriendo ese otro lápiz para mis cejas. Y acá también estuve adquiriendo lo que es esta mascarilla que es para el pelo. Es de banana y de fresas. Me lo estuvieron enviando en una BoxyChomp y decidí pues agarrar esta otra por puntos. Y lo siguiente que estuve agarrando por mis puntos es este labial líquido de la marca Spoly Lips. Y es el color que traigo hoy día pues aplicado. Y me gustó muchísimo la fórmula. Viene de este formato parecido a los de Anastasia. Y me gustó muchísimo como se siente en los labios. Al que ahora mirar a ver si dura bastante después de comer. Lo siguiente mis amores viene acá en esta bolsita de Ipsy. Y es que Ipsy tenía una oferta de estas pestañas que estaba a 12 dólares mis amores. Estas dos cuando una sola cuesta 21 dólares. O sea yo la estuve agarrando porque no tengo ninguna de estas pestañas. Y son de la marca Lili Latchez. Son estas en el estilo Miami y Mine Iconos. Algo así se pronuncia. Me gusta muchísimo esta porque está súper súper tupida. Y esta se siente... No se siente. Se mira como en 3D. Pues bien mis amores. Eso fue todo lo que estuve adquiriendo por lo que eran mis puntos en BoxyCharm. Y en la Ipsy Back. Y lo siguiente es este paquetito que me estuvieron enviando de la compañía Panty Fresh. Son unos panties para esos días de cada mes que nos toca a nosotras las mujeres. Y ellos me estuvieron enviando una tarjetita dedicada para mí acá. Y así viene. Me encanta cuando envían esas notitas muy bonitas. Y acá viene pues una tarjetita de relaciones públicas de la persona que me envió el paquetito. Acá viene también este panfleto. Este otro panfleto. Y los productos que vienen acá dentro de esta cajita. Son estos cuatro productos que ven ustedes aquí en pantalla. Que es para esos días del mes donde uno se siente pues más incómoda. Vamos a decirle así. Y vienen en diferentes estilos los panties. Así que este marca la estuve yo conociendo en lo que fue Beautycon en New York. Y ellos se estuvieron contactando conmigo. Así vienen estos paquetitos. Yo creo que esta marca ustedes la pueden adquirir en Walmart. Y así viene este paquetito. Ideal para llevarlo de viaje. Este en la bolsa. Viene así mis amores el paquetito. Muy muy bien envuelto. Vamos a ver. Así viene lo que es un wipe. Creo que esto es un wiper. Sí, esto es un wiper para limpiar. Este, acá viene una toallita de lo que es de diario. Y por acá vienen estos panties. Esta es, estos panties extienden, como pueden mirar, muchísimo. Y son súper finos estos panties. Y este es en la size medium de 6 a 8. Es la talla de este. Así que mis amores, voy a estar utilizando estos panties para ver qué tal me quedan y si me funcionan a mí. Lo siguiente que me enviaron es de la marca Derma E. Y fue en este sobrecito. Viene acá esta bolsita, mis amores, muy muy bonita. Viene acá esta bolsita. Viene acá lo que es algo de relaciones públicas. Acá viene lo que es un aceitito para este, el rostro y los labios. Acá me enviaron también lo que es una vendita para el pelo, para cuando nos maquillamos o salimos de la ducha. Y por acá viene lo que es dos aceites, creo. Uno es un aceite como esfoliante, que es este. Y este es un aceite de argán, jojoba. Y es así. Vienen en este formato para uno probar y a ver qué tal le funciona en la piel. Yo le tengo muchísima fe a los productos de Derma E porque son sumamente buenos. Y lo mejor es que son hechos a base de productos naturales. Este tarjetito viene de la marca Sigma Beauty que me estuvieron dando la bienvenida a la marca enviándome algunos productos. Y viene así, mis amores. Ellos me estuvieron enviando varios de su producto. Viene acá lo que es una tarjetita de relaciones públicas. Acá viene un panfleto con todos los productos que maneja la marca de Sigma Beauty. Acá debajo de la cajita de descripción le voy a estar dejando un link por si gustan adquirir alguno de esos productos. Y un código de descuento para que se ahorren un dinerito al momento de comprar algún producto en la página de SigmaBeauty.com Acá, mis amores, vienen todos los productos que maneja Sigma Beauty, mis amores. Maneja muchísimos productos de brochas para lavar las brochas, para poner a secar las brochas, muchos kits de brochas. Y por la parte de acá atrás manejan lo que es cosméticos y tienen lo que es rubores, producto para las cejas, lip gloss, delineadores, labiales, mascaras. Muchísimos, muchísimos productos, paletas de sombra. Así que acá le dejo el link y así viene la cajita. Vamos a ver. Viene, amores, para lavar las brochas. Viene con la ventosa para colocarlo en el lavado. Y así, mis amores, se siente como súper raposo. Y tiene un olor súper delicioso. Deli, 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 delisions. Tiene ese olor riquísimo. Lo siguiente que ellos me estuvieron enviando fue esta paletita de sombras. Viene con lo que es un espejito. Y estos son todos los colores que vienen en esta paletita. Ya más adelante, mis amores, le voy a estar trayendo un mini video para mi Instagram con estos productos de Sigma. Lo siguiente que viene acá es un blush. Y es este, mis amores. Este rubor viene así. Trae lo que es un pequeño espejo. Y este es el color del rubor. Muy, muy bonito. Muy yo. Me gustan los rubores así, rositas, naturales. La verdad que me encantó. Acá ellos me estuvieron enviando también lo que es varias de sus brochas. Me estuvieron enviando acá lo que son cinco de sus brochas. Esta es una de mis favoritas. Y ustedes me la han visto en alguno de mis tutoriales que yo utilizo esta para aplicar lo que es mi base. También enviaron esta para lo que es el iluminador. Una para el delineado, mis amores. Súper delgadita, mis amores. Y otras dos. Una para aplicar sombra y otra para difuminar. Yo tengo una parecida a esta. Y la verdad que me súper encanta. Y acá viene un delineador en gel. Y una base de sombra. Así como en gralloncito, mis amores. Ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar. Es esta, así en este estilo, mis amores. Viene así en este formato. No la aplicamos y luego no aplicamos pues lo que es la sombra. La verdad que Pure List. Creo que es así que se pronuncia. Y me estuvieron enviando un paquetito muy bonito. Acá viene lo que es una tarjetita dedicada. Y esta, acá viene lo que es el top cinco. Que son varios de sus productos. Acá vienen BB Cream con protector solar del 30. Lo cual me parece súper bueno que una BB Cream tenga protector solar. Ya que es algo muy ligerito. Y viene así en este formato, mis amores. Así de tubito. Muy, muy buena. Yo la he estado utilizando. Me llegó una muestra en una Ipsy. La verdad que quedé enamoradísima de ese producto. Este es un moisturizer para el diario con protector solar también de lo que es el 30, mis amores. Que es súper bueno para la piel. El siguiente producto, mis amores, es este. Que es de aceite de coco y café y azúcar morena para esfoliar nuestro rostro. La verdad que una amiga estaba mencionando muchísimo este producto. Acá debajo de la cajita le dejo el Instagram de ella. Y yo pues estaba loca por utilizar este producto para ver qué tal funciona. Así que gracias a Pure Lips por enviarme este productito. Y lo siguiente, mis amores, son estas mascarillas. Que yo de verdad que la amo. Son de té verde y de ginger de jengibre. La verdad que a mí me encantan. Son de estas mascarillas que son de papel que uno se la deja de 15 a 20, 30 minutos en el rostro. Viene así, mis amores, en este formato. La verdad que me encantó. Es de la marca Koola, mis amores. Me enviaron este paquetito con varios de sus productos, mis amores. Para el cuidado de la piel. Acá vienen varios, varios de sus productos. Ya les voy a mostrar más de cerca lo que ellos me estuvieron enviando. Este producto, mis amores, es un primer para el rostro. Y la verdad que yo moría, moría, moría por tener este en tamaño completo. Porque me llegó una muestrecita y quedé enamorada. Y este primer es a base de productos que no contienen daño para nuestra piel. No sé si pueden alcanzar a verlo ahí. Pero no tiene ningún tipo de daño para nuestra piel. Y lo mejor es, mis amores, que todos estos productos tienen protector de solar del 30. Muy, muy bueno. Lo siguiente, mis amores, viene en esta cajita, así. Y es esta cremita con protector solar del 30. Y es un moisturizer que es a base de mango. La verdad que me encantó. Lo siguiente es un sellador de maquillaje, mis amores. Que a mí me encanta. Y es el 70% de este producto es orgánico, mis amores. Escuchen bien. El 70% de este producto es orgánico. Y viene así en un potecito de cristal. No sé si pueden escuchar. Trae una bolita para mezclar. Y este... Mis amores, y el siguiente producto es este. Que son unas gotitas para el cuidado de nuestra piel. Y el 70% de los ingredientes de esta gotita, mis amores, son orgánicos. La verdad que quiero utilizar esta para ver qué tal me va a funcionar. Así que muchas gracias a Kula por enviarme este paquetito. Lo siguiente, mis amores, es este paquetito. Y es de la compañía de Milani Cosmetic. Ellos me estuvieron enviando los últimos recientes lanzamientos. Así que muchas gracias a Sandra, la encargada de relaciones públicas de Milani Cosmetic, por enviarme este paquetito. Acá me estuvo enviando lo que es este set de brochas. De tres brochitas. Y también me estuvieron enviando lo que es dos paletitas que son las más recientes en su lanzamiento. Si mal no recuerdo. Miren, son estas dos paletitas. Y le estaré mostrando una. Esta se llama Pura Pasión. Y la otra se llama Soft and Sweet. Algo así. No sé pronunciar muy bien eso, mis amores. Así que voy a estar abriendo una de estas, mis amores, para mostrarles. Viene así como espejo en esta manera. Y la verdad, viene de igual manera que las otras con un excelente espejo. El cual lo voy a estar cubriendo para que ustedes puedan mirar estos hermosos colores, mis amores. Acá vienen los nombres de la sombra. El empaque de esta paleta son como las de Morphe. Y la verdad que me encantan, mis amores. Así que muchas gracias, Sandra, por enviarme este paquetito de relaciones. Este paquetito viene de la compañía de Moda Brush Enrollar en Langnicom. Ellos estuvieron haciendo un sorteo en su página de Instagram. Y yo estuve ganando este premio que les voy a mostrar a ustedes. Ahora, vienen acá varios de sus productos. Acá debajo de la cajita de descripción, mis amores, le voy a estar dejando el link directo por si gustan comprar alguno de estos artículos de Moda Brush Enrollar en Langnicom. Y un código de descuento para que ustedes lo puedan utilizar, mis amores. Acá vienen varios de sus set de brochas, mis amores. Vienen así estos set de brochas. Esto trae lo que es cinco brochas y una bolsita para uno poder guardar las brochas y poder movernos más fácil con ellas. Acá viene este que es de Unicornio, mis amores. Muy bonita. De igual manera, vienen cinco brochas que son para polvo, contorno, difuminar y para las cejas. Entonces, también estuvieron enviando lo que es este para limpiar las brochas, mis amores. Muy, muy bonito en forma de corazón. La verdad que me súper encantó. Y acá quedan dos paquetitos más de brochas. Este, mi amiga Maurín, lo estuvo mostrando en su Instagram y yo quedé enamorada. Y fui a mi Walmart más cercano y no lo tenían. Solo tenían ellos en línea. Así que, estas brochas, mis amores, las pueden ustedes adquirir también en su Walmart más cercano o en línea. La verdad que me encantó este paquetito de brochas. Acá viene otro paquetito de forma de esto de Unicornio. Y de igual manera, trae lo que es su bolsita para que ustedes puedan llevársela de viaje. O en colaboración con esta marca, mis amores. Acá debajo, yo les voy a estar dejando el link a esta página para que ustedes pasen y la chequen. Bien, ellos estuvieron sorteando lo que fue un jabón que viene así, mis amores, con un unicornio. Viene así, mis amores, con un pequeño unicornio muy bonito. Y acá en la tapita trae lo que es un diamante para uno restregar las brochas. De igual manera, también ellos estuvieron enviando estos lentecitos que protegen contra los rayos UV. Y estos son unos lentecitos. Vamos a ver qué tal me quedan. En Instagram, de Moda Enrollar en la Nicole, junto con la otra marca que es de jabón. Ellos me estuvieron contactando para decirme que si yo quería ser afiliados a ello. Y ellos me estuvieron enviando este paquetito de bienvenida a Moda Brush Enrollar en la Nicole. Acá debajo les dejo mi código para si gustan ustedes adquirir algún producto o tengan un descuento a través de mí. Ellos estuvieron enviando este hermoso paquetito, mis amores. Ya les voy a mostrar estas brochitas. Y esta, mis amores, esta brocha, acá viene esta tarjetita dándome la bienvenida y una hojita dándome la bienvenida a Moda Brush Enrollar en la Nicole y los productos que ellos estuvieron enviando. Acá viene este trío de tres brochitas, mis amores, en forma de rositas que la verdad me encantan, mis amores. Entonces, en mi Instagram les dejo que pasen y denle like a esa fotito. Ahí en mi Instagram es este trío de brocha muy, muy bonito. Acá me estuvieron enviando una de mis clásicas de Moda Brush. La verdad que me encantan estas brochas. Yo tengo varias de estas brochas y son estas. Y por acá me estuvieron enviando otro paquetito de estas brochas que vienen con la puntita en tres diferentes colores. Así que la verdad que me encantan esos colores. Y de igual manera traer una bolsita para agregarla ahí y guardarla ahí limpiecita y llevárnoslas de viaje. Pues yo les estuve preguntando por mi Instagram para mi próximo sorteo que si ustedes querían alguna de estas brochas. Y muchos de ustedes votaron que sí. Así que, mis amores, en el próximo sorteo les traigo una de estas brochas para ustedes. Así que yo quiero compartir con ustedes lo que también las marcas me mandan a mí porque ustedes son mis amores. Pues bien, mis amores, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de regalarme un like, de comentar y compartir este video por todas tus redes sociales y con tus amigos por tu grupo de WhatsApp. Así que, mis amores, un beso enorme donde quiera que estén. Que Dios me lo bendiga y nos miramos prontito en un siguiente video. Bye.